El primer documento, conservado en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, es la nota que lo acompañaba cuando fue depositado en la incluso de la calle del Mesón de Paredes. Esta decía, este niño nació a las 6 de la mañana, está sin bautizar y rogamos que le ponga por nombre Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera, natural de Peñafiel, abuelos maternos Santiago y Vicenta. Las monjas le encontraron nodriza, Braulia Miguel, mujer de un guardia civil que acababa de perder un hijo. Braulia percibió 60 reales bimensuales, cantidad que cobró hasta diciembre de 1879. A esa edad, los beneficiarios de la inclusa dejaban de recibir su subsidio. No pudiendo o no queriendo mantener a Eloy, el adolescente tuvo que sobrevivir en oficios de peón de albañil, labrador, aprendiz de barbero y carpintero. Está documentado que en diciembre de 1889 se alistó como quinto en el Regimiento de Dragones de Lusitania, decimos segundo de caballería, acantonado en Alcalá de Henares, en el que llegaría a tener rango de cabo en solo dos años. Se le describe en esa época con el pelo castaño y los ojos azules, estatura de un metro con 75 centímetros. Los registros militares dan noticia de que el 19 de febrero de 1895 fue sometido a un consejo de guerra y condenado a 12 años. Ingresó en el penal de Valladolid, acusado de amenazar con una pistola o un oficial superior al que descubrió la cama con su prometida. Apenas cumplió dos meses. En agosto de 1895, las Cortes Generales aprobaron una ley de amnistía para los presos que estuvieran dispuestos a luchar en la última fase de la guerra de Cuba y que no tuvieran delitos de sangre. Gonzalo estaba más que dispuesto. Hizo una petición al ministro de la guerra en la que solicitaba limpiar su honra, derramando la sangre por la patria. Mas un lento proceso burocrático, el 25 de noviembre de 1895 embarcó en el puerto de La Coruña en el vapor León XIII, con destino a La Habana. En Cuba, fue destinado al regimiento de infantería María Cristina número 63, en la localidad de Puerto Príncipe, provincia de Camagüey. Pronto tuvo que ser ingresado a un hospital afectado por un brote agudo de sarna, pero volvió al servicio. El 28 de abril fue destinado a la guarnición que mandaba el capitán Neila, el generalísimo de la insurrección y su comandante de Oriente, habían reunido todas las partidas de Camagüey y parte de las de Oriente. El 28 de abril, su compañía se hizo cargo del destacamento de Cascorro, pequeño pueblo a 63 kilómetros al sureste de Puerto Príncipe, próximo al río Cascorro y sobre el camino real de dicha ciudad a Manzanillo, en terreno abrupto y cubierto de vegetación tropical. La compañía, compuesta por 170 hombres al mando del capitán Francisco Neila de Siria, quedó distribuida en tres fortines, llamados principal de la iglesia y de García. El hoy Gonzalo estaba encuadrado en la primera sección, mandada por el teniente Carlos Perriar, que ocupó el fortín principal. El primer ataque al destacamento tuvo lugar el 17 de julio, cuando fue hostigado por una partida, que tuvo que retirarse después de quemar dos casas inmediatas al pueblo. En el tiroteo murió un soldado, que fue la primera baja del destacamento. El 3 de agosto se recibieron los suministros para tres meses. Al amanecer del día 22, los insurrectos cercaron el pueblo y, a las 6 de la mañana, iniciaron un ataque con fuego de fusilería y dos cañones Hoffings contra los tres fortines. El día 25, se presentó a un parlamentario incitando a la rendición, haciéndoles ver que su situación era muy difícil y ofreciendo buenas condiciones. Rechazado el ofrecimiento, continuó el fuego hasta el día siguiente, en que cesó el del cañón. En este día, al observar que los atacantes empezaban a trincherarse en una casa próxima al fortín, el capitán ordenó al teniente Perriar que efectuara una salida con 24 voluntarios, uno de los cuales fue el hoy Gonzalo. Con esta acción, se consiguió que dicha casa fuera desalojada por sus ocupantes. Hasta entonces, los dos cañones habían hecho 195 disparos. El día 27 y el 28, se presentaron cartas, consejando de nuevo la rendición. El marqués de Santa Lucía, ofreció un paso libre hasta la capital de la provincia, a cambio de la entrega de los fortines. Ello indicaba el gran interés que tenía el mando y su recto por poder presentar una victoria, por pequeña que fuera, para su propaganda en el exterior y atraer la atención del capitán general Weyler, que había acorralado a las fuerzas de Maceo en el extremo oeste de la isla. El capitán Neila rechazó de nuevo la intimidación y se reanudó el fuego, que continuó con intensidad variable, durante los días siguientes. La faña que hizo famoso a Eloy Gonzalo tuvo lugar el día 30. En la madrugada de ese día, los mambises habían ocupado sigilosamente una casa, a unos 50 metros del fortín. Desde ella, hacían un fuego muy efectivo sobre el mismo, que quedaba aislado de los otros. La situación se hacía extremadamente grave. Con una única posibilidad, se intentó quemar dicha casa con botes de petróleo, sin conseguirlo. Entonces se presentó voluntario Eloy Gonzalo para prenderle fuego, con la condición de que lo atasen con una cuerda para tirar de él en caso de muerte. El capitán aceptó su ofrecimiento y Eloy Gonzalo, atado con una larga maroma y provisto de cerillas y una lata de petróleo, salió del fortín. Apoyado por los fuegos de sus compañeros, se dirigió a la citada casa, le incendió y regresó ileso. Aprovechando el fuego, el capitán ordenó al teniente Perier que hiciese de nuevo una salida, con un cabo y 20 soldados, entre los que se contaba otra vez Eloy Gonzalo. Con ello, se consiguió dispersar a los que evacuaban la casa y a los que estaban atrincherados en sus inmediaciones. El día 2 de octubre, el fuego de fusilería se vio de nuevo reforzado con el de los cañones. La acción por el fuego continuó hasta la tarde del día 4, en que los atacantes quemaron sus trincheras y se retiraron. Se aproximaba una columna, mandada personalmente por el general Jiménez Castellanos, comandante general de Camagüey. Esta columna llegaba tras varios días de marcha, en los que tuvieron lugar 16 combates, forzando las sucesivas líneas de resistencia. El día 5 se combatió en las cercanías de Cascorro y, al amanecer del 6, la columna entraba en el puerto y liberaba su heroica guarnición. Los fortines habían recibido 219 proyectiles de cañón. El de García tuvo que ser abandonado y reconstruido, pero las bajas solo habían sido 4 muertos y 11 heridos. El hoy Gonzalo tomó parte en más acciones militares, siendo condecorado con la Cruz de Plata al mérito militar, pensionado con 7 pesetas y media, mensuales. Fallecería el 17 de junio de 1897 en el Hospital Militar de Matanzas, consecuencia de una infección intestinal provocada por la mala alimentación del ejército español en la isla, un año después del asedio. Sus restos fueron repatriados en el vapor San Ignacio, llegando a Santander en diciembre de 1898, junto a los de los generales Santos Ciles y Vara del Rey. Fue incluido en el mausoleo del cementerio de la Mudena, dedicado a los caídos de las guerras en Cuba y Filipinas.